En el prendedor de mi corazón te clamaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Nadie te podrá arrancar nada más de mi prendedor Porque con amor te clavo mi fe en mi corazón Será un error de tu parte siquiera pensar que tú te miras Pues que no me has dado cuenta que cada minuto te me adentras más En el prendedor de mi corazón te clamaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Será un error de tu parte siquiera pensar que tú te miras Pues que no me has dado cuenta que cada minuto te me adentras más En el prendedor de mi corazón te clamaste tú La razón de vivir por ti, de quererte más De vivir por ti, de quererte más Mi vida son tant altas cosas que me gustan de ti Tu pelo, tú, 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 de la naturaleza, sin embargo tienes algo que me gusta mucho más, algo que ya la has salvado y adentro de tu ser, y aunque tú eres reservada, en ti no he podido ver, es la belleza del alma, que no puedes esconder. Mi vida son tantas las cosas que me gustan de ti, tu pelo, tus ojos, tu boca y tu lindo sonreír, ya ves que Dios nos equivocan al crear tanta belleza, por eso a ti te di otras cosas más hermosas de la naturaleza, sin embargo tienes algo que me gusta mucho más, algo que te has guardado y adentro de tu ser, y aunque tú eres reservada, en ti no he podido ver, es la belleza del alma, que no puedes esconder.